Buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes. Se ha hablado mucho esta semana a raíz del partido de Eibar, de lo que pasó con Maxi Gómez, de otros asuntos. Yo quería preguntar, ¿usted tiene la sensación, como estamos contando desde fuera, que ha perdido el control del vestuario? Hola, buenas tardes. No, no, para nada. Siempre me he sentido muy respaldado por los jugadores desde que llegamos aquí, desde el primer día, en una situación que todos sabemos que fue muy difícil y siempre hemos sentido el respaldo y la ayuda de los jugadores, desde el primer día hasta el día de hoy. Solo tenemos buenas palabras para ellos. Siguiente pregunta, Diego Pico, del Diario Marca. Hola, buenas tardes, Albert. Hola. Me gustaría preguntarte si has presentado la dimisión o la piensas presentar, si el equipo no gana en Villarreal, y si la relación ha sido tan buena, ¿qué es lo que ocurrió con Maxi Gómez en el vestuario para que se haya sabido que hubo este conflicto? Ni he presentado la dimisión ni la pienso presentar. No, no, es falso, totalmente falso. Y mira, en cuanto al tema de Maxi, pues yo siempre he pensado que las cosas de vestuario, así lo he vivido toda la vida, que las cosas de vestuario se arreglan en el vestuario, y se arregla internamente. Y cuando pasa algo, se arregla internamente. Así que yo creo que son códigos de vestuario de los que hemos estado en el vestuario toda la vida. Y así tiene que, o así entiendo yo que tiene que ser, y en T-Maxi está todo muy bien. Siguiente pregunta para Roberto Ferriol de Plaza Deportiva, cuando quieras. Bueno, míster, te voy a preguntar lo que te ha comentado el compañero, pero al revés. ¿Temes tú por tu puesto en el Valencia Club de Fútbol? ¿Temes no acabar la temporada en el Valencia Club de Fútbol de no ganarle al Villarreal? El objetivo del Valencia siempre es la Liga de Campeones. Ahora mismo el objetivo está muy lejos. ¿Temes por tu puesto si no sacas los tres puntos en Villarreal? No, para nada. No, no. De ninguna manera. No tengo por mi puesto para nada. Solo estoy focalizado en el partido de mañana, en hacer un buen partido, en que lo afrontemos de la mejor manera. Venimos de un partido duro, como son todos los partidos en Eibar, con muy poquito descanso, con muy poquito tiempo para descansar y para prepararnos para el partido de mañana. Pero bueno, estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien. El grupo está mentalizado de hacer un gran partido, de cambiar esa dinámica fuera de casa, y estoy seguro que va a ir muy bien. Siguiente pregunta, David Calvet, del Desmarque, cuando quieras. ¿Qué tal, míster? Yo te quería preguntar, a raíz de lo de Maxi, también se ha hablado de algunos conflictos con Villarreal, con Sobrino. ¿Tú piensas que puedes reconducir esta situación y que en caso de terminar bien la Liga podrías continuar el PR de temporada que viene? ¿O crees que puedes estar un poco sintetizado por la parte de atrás? No, no, para nada. Vuelvo a decir, las cosas de dentro se quedan dentro y se arreglan internamente. Entonces, vuelvo a decir que yo solo tengo palabras de agradecimiento para los jugadores, porque nos han ayudado mucho. Es un grupo buenísimo, de, por supuesto, buenos futbolistas, por eso están en un club tan grande como este, pero de buenas personas, de buena gente, de un grupo bueno, un grupo sano, siempre dispuesto a sumar, siempre dispuesto a superar adversidades, como ha pasado, por lo menos desde que nosotros estamos aquí. Pero luego, jugadores muy curtidos en muchas cosas. Los que llevan aquí muchos años han vivido muchas cosas aquí y ellos mismos te lo cuentan, así que no, no, para nada. Yo creo que tenemos un grupo bueno, un grupo sano, un grupo unido y que está deseando competir mañana. Creo que Lourdes Martí de Provincias no está en este momento, así que pasamos a Alberto Alonso, de Apunt. Cuando quieras. Bueno, como no es posible, pasamos ahora sí a la siguiente pregunta. Que sería para Rafa Villarejo de la COPE, cuando quiera Rafa. Hola, míster, buenos días. Hola. Esto evidentemente es una interpretación personal, pero le veo más tajante, más contundente, incluso, si me permite, insisto, la interpretación, veo que viene usted con un mensaje muy positivo, de optimismo, de unión. Es como que esta rueda de prensa es especial para usted y viene muy preparado esta rueda de prensa para lanzar, después de una semana complicada, me imagino, este mensaje. Me gustaría preguntarle, pues eso, lo que le están preguntando a los compañeros, las sensaciones que tiene usted realmente, cómo se siente usted, se lo he preguntado ya varias veces durante la temporada, pero ahora creo que cobra todavía más actualidad. ¿Cree que Celades tiene una doble lupa, porque los entrenadores siempre están vigilados, permanentemente con sus resultados, sobre todo, pero cree que Celades tiene una doble lupa y que ahora quema más que nunca, después de este reinicio de la lucha? Gracias. No, no sé, sé que estoy en un cargo de mucha responsabilidad, porque, por la dimensión del club, pero nada más que eso, intento llevarlo con normalidad. Como he dicho antes y alguna vez hemos hablado en las diferentes ruedas de prensa, además creo recordar que una vez me preguntaste tú eso, que cómo se lleva esa situación con esa normalidad. Pues con esa normalidad. Intentamos vivir el día a día con esa normalidad, cuando en un club de fútbol tan grande como este siempre pasan muchas cosas, intentando convivir con ellas, con normalidad. Y cuando tienes un buen grupo como tenemos aquí, un grupo unido, un grupo que ha pasado por muchas dificultades, vuelvo a repetir, un grupo que nos ha ayudado muchísimo, jugadores que nos han ayudado muchísimo, es que así lo siento, de verdad. Entonces, no tengo ningún reproche para ellos, todo lo contrario, solo tengo palabras de agradecimiento porque desde que llegamos aquí nos ha ayudado mucho y tuvimos una fase de Champions espectacular donde después de muchos años conseguimos ganar y eso es gracias a los jugadores, no es gracias al entrenador, es gracias a los jugadores, es gracias a su predisposición a trabajar, a ir hacia adelante siempre a pesar de las adversidades y así lo veo yo y así lo siento y por eso lo digo. Siguiente pregunta para Deportes 4, Irene Pallardó, cuando quieras, por favor. Hola, Alberto. Hola. Has dicho que sí que te has sentido respaldado desde un primer momento por los jugadores, pero ¿te has sentido respetado o en algún momento no te has sentido respetado después de todo lo que hemos visto esta semana? Gracias. Sí, sí, por supuesto que sí, me he sentido respaldado y respetado. Yo creo que es muy difícil que te respalden si no te respetan, ¿no? Por lo tanto, de las dos maneras. Me he sentido respaldado por todo el mundo desde que he llegado, por la parte de los jugadores, por supuesto que sí, como comentaba, y por la parte del club igual, del presidente, de César, que si había dimitido, pues no, es que no, es que no es así, es que ni he dimitido ni voy a dimitir. Voy a estar aquí luchando por sacar el mejor rendimiento posible de esto y ahora mismo lo que nos ocupa es el partido de mañana, que tenemos un partido súper importante contra un rival directo ahora mismo, que si ganamos estamos otra vez en Europa y que tenemos que ir allí con la mejor mentalidad porque va a ser un partido muy difícil contra un rival muy bueno. La última pregunta será para VCF Media, los compañeros de la casa, Víctor Barria, cuando quieras. Hola, míster, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo comentabas precisamente en esta última respuesta, centrados en el partido de mañana, lanzaban los jugadores precisamente a lo que estás comentando, esos mensajes de unión, levantarnos y afrontar un choque muy importante. Ante un rival duro, ayer tuvimos un nuevo ejemplo de lo que está costando ganar. Es una nueva oportunidad para, como bien decías, alcanzar, por ejemplo, posiciones de Europa. Sí, totalmente. Ayer es un ejemplo más, pero es que es todas las jornadas lo mismo. Estamos viendo que que a todos nos cuesta mucho ganar, que todo está muy igualado, que un gran equipo como es el Sevilla, pues ayer juega contra uno que está luchando por no descender y no consigue ganar. Bueno, pues es que es la tónica general, desde especialmente, ya llevamos todo el año así, con mucha igualdad, pero especialmente después de este reinicio, de esta vuelta, donde todos estamos teniendo muchas dificultades, y pues está todo muy igualado. Quedan muchos puntos y seguro que todavía van a pasar muchas cosas y estamos a tiempo de todo. Estamos a tiempo de todo. Está todo tan igualado y tan competido y todos los equipos, la mayoría de equipos, ahora se juegan algo por arriba, por abajo, y todo es muy difícil. Y bueno, lo estamos viendo en cada partido de cada jornada. Sigue todas las noticias del Valencia Club de Fútbol en nuestro canal de YouTube. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!